Decirles también que la coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado está solicitando a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre las condiciones de operatividad y de seguridad del metro. Pues lo van a cerrar, lo van a cerrar, porque si hablamos del metro y de lo que no le han invertido al metro en los últimos años, es una cafetera vieja ambulante el metro, porque se mueve, diría Galileo, el pur si mueve, pero el metro es una verdadera facha, que por cierto tiene posibilidades de convertirse en un peligro para el usuario. Ahí es, escarrilo uno, en los patios.